¿Cómo manejamos la vivienda? Nos quedan muy pocas casas. Buenas. Buenas. Adelante. Excelente tema, Sobla, como siempre. Gracias. Al caballero que está ahí, yo tengo la situación con, o tuve con una medicina de al lado, es que ella tenía una perrita, la cual yo encontraba siempre el pipí de la pobre animalita en la puerta delante de mi casa. El inconveniente vino porque atrás, en el área de, hay un área como de tender, que es común de ambos apartamentos, y tenemos una verja que no tiene, o sea, que no tiene como otra protección, con un animalito puede pasar. Entonces, en tres ocasiones, la perrita entró a mi casa y hizo el número dos. Yo le dije a la vecina que tenía que poner una protección en la puerta y ella me indicó que la que tenía que ponerla era yo porque era a mí que me molestaba. Entonces, yo ahí como que tú sabes que a uno se le cruzan los apellidos y le dije, mire, yo no tengo animalitos en la casa porque no me gustan tenerlos enterrados. Yo entiendo que quien corresponde ponerle para que no salga de su casa es a usted porque yo no tengo que proteger de algo que yo no tengo. Claro. O sea, yo entiendo que no soy yo quien debo poner la protección. Entonces, sí hablé con el administrador del edificio porque como ella me puso agria y yo porque era una señora mayor que yo no quería, pues, faltarle. Entonces, a veces uno tiene ese tipo de rosa, o sea, estuvo bien yo haberla reportado y ahora tiene una cotorra que la cotorra, yo quiero llamarle como protección de animales. La cotorra está que, ¿cómo se llama? Pelona, les faltan muchas plumas de lo viejita que está la pobre cotorra. O sea, eso es tener un animalito así, señores. Entonces, esa pobre cotorritita, como yo camino en el mirador y veo todas esas cotorras que hay en las tardes allá, libres, yo estoy loca por poder meter la mano y sacarle la cotorra a la vecina de la aula para liberarla en el mirador. No, eso no lo puedes hacer, muchacha. Eso sí tú no lo puedes hacer. Vamos a ver si es verdad. Gracias. No, 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 no. Gracias. Bueno, eso que dice la joven, lo primero es, yo te voy a preguntar, ¿tú conoces tu régimen de condominio? Busca tu régimen de condominio. Si tu régimen de condominio no tiene una política de animales, entonces eso es ilegal que la señora tenga ahí un perro, tenga un gato o que tenga una cotorra. Entonces, hay tribunales especializados que se dedican a este tipo de arbitraje. Es la jurisdicción inmobiliaria, ahí en la feria, o también ir donde un fiscal, que el fiscal va a determinar qué está correcto, qué no está correcto, qué es lo que hay que hacer. Pregunta. En eso que está diciendo la oyenta precisamente, ¿el régimen de condominio debe especificar qué tipo de animales? O se permiten animales. Porque puede haber animales silenciosos. Debe especificar qué tipo de animales, incluso si son perros, te dice que el perro no puede pasar de 12 pulgadas, de 14 pulgadas. Yo te voy a decir lo siguiente, tú vienes bajando en una torre el elevador que lo pediste en el octavo piso, pero del décimo vienen bajando con un rossweiler. Y sucede que tú eres alérgica a los perros o que tienes fobia a los animales. Entonces, tú no tienes por qué montarte en ese elevador con ese perro. Te va a atemorizar. Entonces, la política debe especificar, hasta si tú tienes un animal, si es por las escaleras que tú debes mover. Ok. Perdón. Buenas. Buenas. Adelante. Adelante. Sí. Yo quiero preguntarle al señor, la persona que no quiere pagar mantenimiento, ¿cómo uno actúa en contra de ellos? Porque a veces se pone en reacio y uno no tiene forma cómo cobrar. Se pone en reacio. Bueno. Hola. Hello. Hello. Buenas. Buenas. Sí, una pregunta para el señor García. Adelante. Hello. ¿Le escuchamos? Sí, sí, sí. Buenos días. Yo quiero, yo soy César Fragoso, arquitecto. Lo que yo quiero es aprovecharlo. Yo tengo un programa de televisión y quiero... Sí, yo quiero preguntarle... Sí, señor Fragoso, mire, tiene que bajar el volumen para que usted no escuche el delay. Ok, ya lo hice. Ok. ¿Usted tiene un programa de televisión y quiere aprovechar la oportunidad? Quiero comunicarlo con el señor José García porque mi programa se especializa en bienes raíces y uno de los temas más importantes es precisamente ese. Ok. Entonces quiero saber dónde me puedo localizarlo para invitarlo si él acepta mi programa. Ok. Arroba Realtor Group. Esa es mi cuenta de Instagram. Ahí vas a encontrar todo su programa. Realtor Group. Realtor Group. Arroba Realtor Group. Desde que tú entras, Rial. Ok. Ahí te... Yo le llamo, arquitecto. Gracias. Bye. Buenas. Con relación a la pregunta que hicieron. Buenas tardes. Adelante. Adelante. Otra pregunta. Sí. Tú sabes que ahora se está utilizando mucho esto de alquilar los apartamentos por cierta temporada, los Airbnb. Los Airbnb, ajá. Entonces, resulta que nosotros tenemos un vecino que tiene un apartamento vacío, parece que está en esa metodología. Y, pero, ¿qué pasa? Traen una recua de gente para el área de piscina, el área social, que usted se podrá imaginar, el nivel de esta, la música y todo. Y le hemos llamado la atención ya dos veces. Y nosotros no sabemos qué vamos a hacer. ¿Quién ha llamado la atención? ¿La administración? Perdón. ¿Quién ha llamado la atención? Llamamos a la compañía de administrador de dominio y ellos le llaman la atención. Dura un tiempo, parece que vuelve a la atención. Y entonces parece que a las personas que le alquila, le gustan mucho los paris y ellos creen que eso es un risón. Cogen el área de piscina y hacen siete y hacen de toques creen que eso es un risón. Gracias. Muchas gracias. No me junten muchas preguntas porque yo estoy medio viejo y he pasado por agua, entonces no vayan y se me olviden. Ahí está. La primera es una pregunta interesantísima y la segunda también. Vámonos por partes. A ver. Con relación a esa persona que no pagan, la ley 50-30, la ley de condominio consigna que el mayor privilegio que hay es el pago de la mancomunidad. No es ni siquiera un pago, es un aporte. Porque como es sin fines de lucro un condominio, es que todos aportan para sufragar todos los gastos que ahí ocurren, un condominio no es como un colmado que si quiebra, tú lo puedes cerrar. Pero en un condominio si no se pagan los servicios, hay un deterioro, la vida se va a hacer imposible y no hay para donde coger. Entonces en los edificios no hay el clásico papi chulo, que yo no pago porque tú pagas por mí. Todos deben pagar. Entonces la ley consigna que si tú tienes, por ejemplo, sus reglamentos interiores, si tú tienes, por ejemplo, que entre el 1 y el 10 tú debes pagar por adelantado porque ahí no hay un saco de dinero para tú financiar a nadie, entonces ya tú entras en mora cuando se te juntan dos mensualidades y puedes ser susceptible de pagar un recargo por mora. Y ya cuando tienes tres mensualidades que no has pagado, se es susceptible de ir a una asamblea y autorizar una resolución que se inscriba un privilegio contra ese apartamento. Hay personas que han perdido apartamento porque creen que es jugando que está. La ley no juega con eso. ¿En serio? En serio. Yo conozco a un presidente de una torre que por poco le incautan el apartamento a una persona por una deuda de cientos de millones de pesos. Empezaron por cortarle algunos servicios comunes, no pasó y lo llevaron a juicio, lo demandaron. El otro día conocí un caso, la deuda era 150 mil pesos y se jugaron con eso y lo tuvieron al perder. Yo dije, pero aquí hasta muerto puede haber. Si una propiedad que vale 20 millones de pesos, usted la pierde por 150 mil pesos, hay que ser muy bruto para eso. O muy, o muy, o muy, o muy narcisista. Una de las dos. La otra pregunta que tenía la señora, la de los paris y el tema de los Airbnb. El tema del Airbnb, fíjense, dicen que hay que irse abriendo a la modernidad. La mayoría de los regímenes de condominio hablan de que es una propiedad residencial. Si es una propiedad residencial, ya el Airbnb cae dentro de los apartos, hotel, rentarte por una renta por pocos días, por temporada, pero eso modernamente se está dando, pero debe consignarlo el régimen de condominio, donde dice que es residencial de manera exclusiva. Se está violando la ley el que tiene un apartamento rentándolo bajo esa condición. Eso que está describiendo esa señora, ¿eso es una depreciación de ese apartamento? Yo tengo un caso, que hay dos apartamentos que están bajo ese régimen y dice que es residencial propiedad exclusiva. Y han habido barbaridades, porque por ejemplo un edificio residencial, tú tienes un simple conserje de día, un conserje de noche y los que limpian, no está preparado por ejemplo como un aparto hotel, pero hemos tenido que inventarnos una regla, que debemos saber de dónde viene el huésped, que el huésped tenga una identificación, sea un pasaporte, un ID, lo que sea, por cuánto tiempo va a estar ahí y darle a leer las reglas del condominio, porque hemos encontrado barbaridades. Personas que vienen en pleno en San Chenaco y les rentan bajo esta modalidad el penthouse, entonces el tipo viene es playado y sin camisa en el elevador. Esa no es nuestra cultura, nosotros no estamos acostumbrados a vivir así. O te ponen un centro de masaje. Entonces, oye, lo que es peor, lo que es peor, hay que vienen tan sedientos a este paraíso de sol y de libertades que han sabido meter ganado femenino hasta en tres camadas. Entonces, esto está disturbando la paz de las personas que viven en sus residencias. Nosotros podemos quejarnos, pero si en las áreas comunes no están visualizadas las reglas, o que tú llegas y tú no las tienes, como el huésped lo sabe o como alguien sabe, o sea, no se supondría que en las áreas comunes de los residenciales deben haber las normas y las reglas, no solamente para el que vive, sino para el que visita también. Cada propietario, conjuntamente con su título, se le entrega el régimen de condominio, mire, para que usted no alegue ignorancia, estas son las reglas particulares de este condominio. Entonces, el que no la tiene, debe pedirla, porque dije que son gente buena, pero cometen falta porque ellos no sabían. Por desconocimiento. O amparándose en el desconocimiento. A los que son los landlords de ese tipo de modalidad de Airbnb, se le están dando las reglas. Tú tienes que dársela a conocer a tu inquilino, porque pasó una barbaridad tan grande en días pasados que escandalizó a toda una comunidad y están de abogado, porque no quieren esa modalidad en el edificio. Mire, se nos terminó el tiempo, pero yo no quiero desaprovechar la oportunidad. Claro, yo quiero que hablemos del diplomado, nos queda muy poco tiempo. Debe ser muy difícil vivir con un presidente en tu edificio. Debe ser muy difícil. No, 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 con un funcionario no. Con un presidente, porque un funcionario, eso, o sea, no tiene el aparataje de seguridad. Pero vivir con un presidente o vivir con la vicepresidenta de la república, que te pueden parar un elevador, que te tienen que revisar, eso debe ser bastante complicado. Hay que hacerlo inteligente, Zoyla. Bueno, pienso que en la época de Balaguer, el presidente no tenía privacidad, porque iban los Lamborghini y se paseaban por todas las áreas de su casa. Pero la casa de un presidente es una vivienda normal, común y corriente. Y aunque el presidente tenga diez escolta, el edificio debe tener su propio guardián, porque esos escoltas supuestamente no son para atender el edificio. Pero vamos a estar claros, debe ser bastante difícil el flujo, la entrada, el movimiento. Yo soy de la gente que entiende que un presidente o vive en una casa o vive en la casa presidencial. Pero, indiscutiblemente, que por un tema de seguridad debe alterar la convivencia. Por ejemplo, fíjate, donde vive doña Margarita, ahí atrás de Corazones Unidos, se maneja normalmente, porque doña Margarita es una mujer muy sencilla desde mi punto de vista. Entonces, no es aparatosa, no es atropellante, entonces hay un respeto de todo el mundo a lo que es el manejo de ese condominio y no es una cosa excluyente. Hasta el momento nadie se ha quejado. Es manejarlo, no va a ser una vida normal, común y corriente. Tiene sus intríngulos y tiene sus especialidades, pero a todo se adapta el ser humano. Arquitecto, háblenos de su diplomado, por favor. Este es el país donde todos sabemos mucho de todo. Entonces, los administradores de condominios se pueden clasificar informales e informales. Los hay que son administradores domésticos o del sitio, cuando es un miembro de la propia comunidad que administra. Pero ya cuando tú buscas un administrador externo, es un profesional que se debe dedicar a eso. Hay muchos profesionales dedicados a esta disciplina que no tiene más de 50 años en nuestro país, por eso es joven. Por ejemplo, comparativamente con España, en España se llama administración de finca y tiene más de 500 años, porque es una finca que le dieron a Colón aquí a administrar cuando vino. Entonces, cuando esos administradores, los que no son formales, necesitan entrenamiento. Entonces, por eso tenemos un diplomado para formar administradores que sepan lo que están haciendo. ¿Dónde es y cuándo empieza? Arroba Realtor Group, ahí van a encontrar toda la información. ¿Cuándo es el diplomado? Comienza el día 7 de septiembre, es sabatino, cómodo, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Dónde? Alfonso Comercial, ahí en la Tiradentes, local de la Asociación de Industria, séptimo piso. Muchísimas gracias. Gracias, arquitecto. Gracias a ustedes que nos han acompañado esta tarde, señores. La semana se fue. Antes de que usted se diera cuenta, la semana se fue. Nos juntamos con ustedes el lunes, si Dios quiere. Los compañeros del Sol de la Tarde están aquí. Doña Consuelo anda con el pico coloradito. Viene pleito. Ya usted sabe lo que les espera si Doña Consuelo tiene el pico colorado. Tengan un buen fin de semana.